Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en un vídeo pues un poquito diferente a lo que os tengo habituado siempre en el canal, ¿vale? Que es World of Warcraft. Hoy vamos a ver juegos nuevos que se van a ir viniendo por el canal, hoy vamos a ver un poco de novedades que va a haber por aquí por el canal, ¿vale? Y también el tema de los directos que llevo pues prácticamente mes y pico, dos meses sin hacer. Hoy vamos a ver todo esto, así que nada, vamos al vídeo. Bueno gente, hoy vamos a ver un cambio en el canal que para los más veteranos que me lleváis siguiendo un tiempo y que habéis estado en los directos, en los últimos directos que hubo y tal, seguramente que os acordáis de que se habló varias veces de traer variedad en el canal, de que estaba intentando mirar juegos que os gustasen o que tal, para traer por el canal más cosas aparte de wow, ¿vale? Esto es una cosa que tengo en mente desde hace varios meses. Bueno, finalmente pues me he decidido a que ahora mismo con el tema de cataclismo que es muy raid log y que no hay muchas cosas que hacer y tal y cual, pues creo que ahora es el momento apropiado para hacerlo. Además entra digamos el nuevo año, ¿vale? En septiembre, bueno ya sabéis que al final los años para los currantes y para los estudiantes empiezan en septiembre y acaban en junio, así que bueno, con el final del verano y tal y cual, creo que es una buena época para, pues bueno, implementar todas estas cosas en el canal, ¿vale? Y que, pues la gente que quiera ver estas cosas se quede y, pues los que solamente estáis por el wow, también os quedéis porque el wow va a continuar en el canal, ¿vale? No es una cosa que vaya a desaparecer, no voy a hacer un cambio en el canal ni nada así, simplemente voy a meter más variedad, ¿vale? Aparte de wow va a haber otras cosas. Así que bueno, aparte de traeros los vídeos de debate del wow y todas las cosas del wow que siempre os he traído y que me gusta mucho hacer y a vosotros también, pues vais a tener más juegos que ahora vamos a ver a continuación, ¿vale? El primero de los juegos va a ser Fellowship. Fellowship, ¿vale? Es un juego que aún no ha salido, que de hecho está en alfa y de hecho hoy día 15, que esta es la fecha de la grabación de este vídeo, tenemos en, pues bueno, está pedida la alfa, ¿vale? Están dando alfas a la gente que las pide y yo la he pedido y espero que me la den. Pero me la den o no, no voy a traerola al canal, ni voy a poderla streamear, ni voy a poderla grabar porque está protegida por DMA, ¿vale? Bueno, pues protegida por el desarrollador y no nos dejan grabar, ni compartir, ni streamear, ni hacer nada con esa alfa, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que dejan hacer es el tráiler que tienen ellos públicos en YouTube, que lo que estaréis viendo en pantalla es un poquito, pues como si sacase las Míticas Plus del WoW y fieses un juego independiente, ¿vale? De eso se basa Fellowship. En una experiencia de mazmorreo en la que vais subiendo de dificultad, tenéis dos modos. Tenéis el modo normal, ¿vale? Para la gente que se quiera divertir y tal con mazmorritas más rápidas, ¿vale? Y más cortitas y no tan exigentes. Después tenéis el modo Ranked, ¿vale? Que es el modo competitivo, que es el modo en el que se quiere basar este juego para hacer su propia categoría en los eSports. Que básicamente es el tema de las Míticas Plus, pero en un juego compacto y solamente eso, ¿vale? Aquí no hay leveo, aquí no hay farmeo, aquí no hay componentes de memeo, ¿vale? Como en el World of Warcraft. Aquí simplemente te coges a un héroe, porque va a ir por héroes, no te creas tu personaje, es decir, va por héroes. Como en el Overwatch, por ejemplo, tú te coges a un héroe, sea tanque, healer o DPS, y pues entras a las mazmorras. Las parties van a ser de cuatro, ¿vale? De un tanque, un healer y dos DPS. No van a ser de cinco, van a ser de cuatro. Entonces tú te cogerás a tu héroe, ¿vale? Que tú quieras, igual que pasa en el Overwatch o en cualquier juego de héroes. En el que, pues bueno, lo cogerás si quieres ser healer, si quieres ser tanque, cada uno tendrá unas habilidades. Y cuando lo escojas, pues buscarás partidas, ya sea con amigos o en solo queue. Puedes también buscar solo y ya está. Entonces esto se basa en ir subiendo de nivel de dificultad las heroicas, o las míticas plus, como queréis llamar a las tas mazmorras, ¿vale? Empezaréis en un modo uno, por ejemplo, y tendréis que ir subiéndolo. ¿Qué hace de singular a esto respecto a las míticas plus? Que primero no tienes que levear, ni farmear, ni perder tiempo en nada. Tú te metes, te coges a un héroe y empiezas a jugar desde el minuto uno. Bueno, después, no hay mucho tema de item level, ¿vale? Ellos han dicho ya desde parte del desarrollador y tal, que no se van a centrar en el E-Level. Es decir, la dificultad no va a estar en equiparse para seguir aumentando. La dificultad va a estar en hacer las mecánicas bien. Obviamente va a haber mejor equipo cada vez que avances, pero se va a poder tirar todo con un equipo normal, ¿vale? No vas a necesitar llegar a un cierto cap de item level para poder avanzar en esas mazmorras. Entonces, es una cosa que me parece bastante guapa, que me parece bastante bien, que se centren puramente en la skill, ¿vale? En la habilidad del jugador, para poder hacer todas estas cosas. Va a importar más que te esquives una mecánica, a que pegues, yo que sé, 5 más de DPS, o que tengas un X más de armadura. Va a priorizar mucho más todas las mecánicas que el resto, ¿vale? Y eso, pues es una cosa que está bastante bien. Además, son 4 personas, que es bastante asequible para hacer con 4 amigos. Y creo que el juego, pues, tiene bastante amiga y puede estar bastante guapo. Así que os avisaré si me dan la alfa hoy o no me la dan. En cualquiera de los casos, ya os he dicho que no puedo traerla por aquí por el canal, ya que está protegida y no la puedo traer. Aún no sé si algún streamer o algún creador de contenido tiene permiso para traer esto, pero por lo que ellos han dicho en un comunicado, nadie puede grabar ni streamear este juego. Así que iremos viendo. Bueno, vamos al segundo juego, gente. Y el segundo juego es un juego que yo me he... Bueno, yo me he viciado mucho, he traicionado mucho, he jugado desde hace 5 años, 5 o 6 años más o menos, sí. Y bueno, pues además se viene en unos pocos días, en 5 o 6 días, un Wipe, que viene a ser un Fresh, ¿vale? Como cuando en el Clashy sacan un servidor nuevo, que todo el mundo empieza desde cero, sin dinero y sin nada, todo el mundo desde cero. Pues en este juego, cada X tiempo, ¿vale? Cada muchos meses, hacen Wipes, ¿vale? Y dentro de poco viene un Wipe. Algunos ya sabréis de lo que estoy hablando. Algunos viciosillos ya sabréis el juego. Bueno, pues estoy hablando de Escape from Tarkov, ¿vale? De Tarkov. Mucha gente lo conocerá por el Chocas, que lo ha estado subiendo, lo ha estado jugando. Mucha otra gente lo conocerá por Vax, por, yo que sé, otros youtubers, otros streamers que hay por ahí. Y es un juego que ya digo, llevo jugando desde 2018. Cuando nadie lo jugaba, cuando nadie conocía el juego. He estado estos últimos año y medio, dos años, un poco disperso en ese juego, ¿vale? No le he trajado tanto, pero en su día estuve dos años a full, full, full con este juego. ¿Vale? Estos dos últimos Wipes no los he jugado demasiado, porque estaba con el tema del WoW y todo eso. Pero creo que ya es momento de volver. En cuestión de 5 o 6 días, el día 20, me parece que es, hay Wipe de este juego. Y pienso traeroslo al canal, ¿vale? Y para los que os estéis pensando, ¿qué tiene que ver un shooter con un canal de MMOs y de RPGs? Bueno, pues tiene que ver mucho. Este juego, para quien no sepa cómo va, que seréis muchos, es un juego en el que hay skills, ¿vale? Hay habilidades. Hay habilidad de intelecto, habilidad de resistencia al estrés, habilidad de estamina. Hay un montón de habilidades, ¿vale? Es muy rolero en ese tema. Hay mucho loot. Hay una casa de subastas. Hay una economía. Hay farmeos. Hay muchísimas cosas que vienen de MMOs, ¿vale? Hay theorycrafting también, con el tema de las balas, los blindajes, los accesorios. Hay mucha miga por debajo de este juego. Hay metas también dentro de este juego. Hay unas armas son metas, unas balas son metas, lo que sea. Hay exploración, ¿vale? Hay muchas cosas en este juego que es como si tú coges el WoW Classic, el Vanilla, estoy hablando, ¿vale? Tú coges el WoW Classic Vanilla y lo conviertes en un shooter. ¿Vale? Pues eso es Skidfront Tarkov, literalmente. Tienes tu casa de subastas, tu economía, tus farmeos, tu meta. Yo qué sé. Es que tienes todo, ¿vale? Lo que tendrías en un MMO, pero metido en un shooter, ¿vale? Y es un shooter de extracción. Que lo que basa es en tú puedes ir con el equipo que quieras de casa, por así decir. Tú te pones tu chaleco, tus cargadores o tal. O vas en bolas, ¿vale? Eso ya como tú quieras. Te metes en una raid, ¿vale? Se llaman las partidas raids. Te metes en una raid, looteas, matas jugadores, tienes PvP. Hay PvE también, ¿vale? Hay scabs que se llaman, que son como bandoleros, como bandidos que hay en el mapa. Y eso es PvE, ¿vale? Eso es contra la máquina, contra la IA. Entonces tienes PvE y PvP en el mismo mapa. Tú looteas, matas player, haces lo que quieras. Vas a las puertas, que tienes llaves. También hay puertas con llaves, puertas sin llaves. Es decir, tienes un mogollón de cosas que hacer en el mapa. Y cuando tú quieras, te vas a una extracción. ¿Vale? Hay varias extracciones siempre. Y te extraes, ¿vale? Te puedes extraer al principio de la partida, a mitad de la partida, al final de la partida, lo que sea. O sea, tienes un componente muy gordo de sistema médico, ¿vale? De fracturas, sangre, yo que sé, contusiones, lesiones, no sé, muchas cosas, ¿vale? Tenéis un sistema médico muy completo. Entonces, en base a todo esto, también tienes que beber, ¿vale? Como en un survival tienes que beber, tienes que comer. Es decir, es bastante, bastante hardcore. Es el shooter más hardcore que os podéis imaginar, ¿vale? La gente que no está muy familiarizada con los shooter, con este juego, no lo sabía y tal. No os preocupéis porque si habéis jugado mucho MMO, es fácil de comprender, ¿vale? Es difícil de jugar, pero es fácil de comprender, ¿vale? Así que, bueno, había pensado traer este juego. Me hace mucha ilusión. Es un juego que llevo jugando desde hace mucho tiempo, como ya digo. Y nunca había traído al canal, ¿vale? Nunca lo había compartido con vosotros. Pero creo que es un juego bastante chulo, bastante guapo para hacer directos, para hacer vídeos de guía, de muchas cosas. Y quien se quiera meter en este mundillo de Tarkov, ¿vale? Pues lo va a poder hacer. Y me va a poder estar viendo a mí, mientras que lo voy haciendo, pues, desde cero, ¿vale? En este nuevo Wipe con vosotros os puedo resolver dudas. Y puedo hacer muchas cosas. Y, bueno, habéis escuchado bastantes veces el tema del directo, ¿vale? Voy a retomar los directos. Aún tengo que pensar bien un calendario, ¿vale? Que me venga bien, ¿vale? Porque ha cambiado un poco mi situación personal. Entonces, que me venga bien con las obligaciones que tengo que hacer yo día a día, ¿vale? Y, bueno, pues, en cuanto tenga ese calendario, que no será dentro de mucho, ¿vale? Quizás una semana, ¿vale? Más o menos, para que me organice yo más o menos las cosas. Pero he pedido también a Battlestate, que es la desarrolladora del Tarkov, que me den los drops para Twitch, ¿vale? Para tener dos días en el que va a haber drops en mi canal, ¿vale? Que podréis conseguir cosas en el Tarkov. Simplemente por estarme viendo, jugando al Tarkov. Así que voy a ver si me los dan. Y esos días ya os avisaré en un vídeo, pues, para que os podáis meter en Twitch, apoyarme. Y encima vosotros os vais a conseguir cosas en el Tarkov, si es que lo tenéis. Así que, bueno, pues, se vienen muchas cositas por aquí por el canal. Se vienen muchas novedades y se vienen juguitos nuevos. Ya digo, el Feluci, pues, aún está por esperar que salga y que nos dejen un poco subirlo y todo eso. De todas maneras, según si me dan la alfa o no, pues, os seguiré comentando si me la han dado o no. Y, bueno, que me ha parecido. Aunque no lo puedo decir mucho, ni me dejan comentar mucho. Pero, bueno, sí que intentaré hacer un vídeo de opinión no metiendo demasiado en lo de la alfa. Y tal, porque ya digo que está protegido. Está protegido tanto grabarlo como pinar, como streamear, cualquier cosa que hagas. Y en el segundo juego, en el Skiff from Tarkov. Espero que os guste también cuando empiece a subir vídeos, guías, cuando empecemos los directos. Y, nada, pues, es una nueva etapa en el canal en el que el WoW va a perdurar, ¿vale? El WoW va a seguir ahí. El WoW vamos a jugar todos los parches. El WoW vamos a, pues, jugar los Whippets. Voy a traeros las noticias. Si hay algún tema, vamos a debatirlo aquí, como estáis acostumbrados y como hemos hecho siempre en el canal. Pero, además de eso, pues, vamos a traer contenido fresco, contenido nuevo, que creo que enriquece. Y me da a mí la posibilidad de crear contenido más completa, de una manera más completa. ¿Vale? Porque hasta ahora estamos como un poco capados, por así decir. En el que no salían noticias, no había mucho movimiento. El WoW Classic estaba un poco paradete. Estaba un poco desilusionado con el tema de creación de contenido porque no había mucho de lo que tirar. ¿Vale? Y, ¿qué queréis que os diga? No me mola haceros un directo de WoW Cata, por ejemplo, farmeando o subiéndome un PJ haciendo mazmorras. Porque eso una vez está bien. Pero basar un canal entero, hacer eso, creo que el WoW Classic y más cataclismo da el contenido que da. Y no hay mucho más de lo que rascar. Así que, creo que traer contenido nuevo al canal va a enriquecer la experiencia. Creo que tener más movimiento en los directos va a enriquecer también la experiencia. Y creo que entre todos podemos hacer una comunidad chula. Y, bueno, pues hacer que crezca el canal poquito a poquito, ¿no? Bueno, pues nada, me voy a despedir. Se me está alargando demasiado. No quería tampoco que os alargase mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo, gente. Ya os traeré más noticias sobre cuándo van a ser los directos y sobre cuándo vamos a empezar a hacer todas estas cosas nuevas. Así que nada, espero que os haya molado. Espero por abajo en los comentarios qué os ha parecido, si os gusta, si no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.